En este lado, como decía, el programa, en un momento también muy particular de su carrera, con muchos halagos, muchos heridos, y es bien merecido. Aquí está con nosotros Lumi Lizardo. Bienvenida, Lumi, ¿cómo estás? Gracias, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, un honor. Siempre es un placer. Lumi, llegas en un momento justo donde estás bien criticada, aplaudida por tu participación en esta nueva película Hotel Coppelia, ¿cierto? Sí, así es, gracias a Dios, ha sido un logro muy importante en esto de lo que es la industria del cine. Hotel Coppelia se ha colocado, sin estrenar todavía en República Dominicana, en grandes plataformas internacionales y para mí es un placer estar ahí. Perfecto. ¿A qué crees tú se debe el éxito? Porque lo primero que me llegó a mí de Hotel Coppelia fue un video viral, por decirlo de alguna manera, donde hay una escena, no tuya, es de Najla Bogart, tu compañera, en un desnudo. Entonces, yo al principio no sé de qué se trataba, me llega esa imagen y yo digo, ¿qué es esto? Pero cuando pasan dos días o tres días, ya era una cosa que era el tema del momento. Y digo yo, qué raro que la película todavía no se esté exhibiendo y que ya la gente esté dominando, pues, estas imágenes. ¿Crees tú que quizás al morbo detrás de esta escena se debe la intensidad que hay hacia la película? ¿O tú soñabas con que esto iba a pasar? Bueno, mira, lo del morbo, eso siempre ha existido. La gente, el dominicano sobre todo, ve una escena un poco atrevida y se alarma. Yo creo que el éxito de Hotel Coppelia a nivel internacional ha sido por su esencia, por la historia, por las interpretaciones y por la buena dirección. ¿De qué va Hotel Coppelia exactamente? ¿Más o menos la trama de qué va? Hotel Coppelia está basada en una época muy, muy difícil, muy fuerte a nivel político del país y social también. Es para la revolución del 65. En Hotel Coppelia se refleja, ahí adentro se refleja lo que está pasando afuera en el país. El poder reflejado sobre un grupo de mujeres, el abuso, la opresión de una mujer fuerte que controla cada mínimo movimiento, cada paso que se hace y las tiene encerradas en ese hotel a esas chicas, incluyendo a un transgénero, a un hombre que hace de mujer que también hace del oficio más antiguo del mundo. Entonces, eso es un reflejo. Hay un momento en que ya ella no acepta la derrota y resuelve y se libera de una forma muy difícil, pero muy marcada en la película. Genial. Mira, ya colocamos una publicación en Instagram para que la gente haga su pregunta para Lumi Lizardo. Y hablando de mujeres, aquí tenemos ya a las chicas también listas para preguntar también. Ahí creo que Lizardo Blanco quiere preguntarte algo. Claro que sí. Lumi, bienvenida. Aquí se habla español. Gracias. Mira, tengo que felicitar porque la verdad es que no me sorprende, pero tu actuación me encantó. Yo, aunque usted es una mujer ya probada, es un talento dominicano y de manera personal, pienso que eres una de las mujeres más completas que tiene nuestro país. Gracias. Talentosa por demás. A mí me gustaría saber si has recibido alguna propuesta internacional, porque creo que estás desde hace mucho tiempo a ese nivel. Me gustaría verte quizás en una propuesta internacional y yo sé que al público dominicano también. Qué linda. Sí, si supieras que precisamente esta mañana amanecí con un mensaje en mi WhatsApp de un productor a nivel internacional que vieron la película en la plataforma HBO Max. Y yo me sorprendí tanto, le di tantas gracias a Dios por esta oportunidad, por esto que está pasando en mi carrera. Y nada, para mí es un logro poder también decirle al mundo, como lo han hecho otras mujeres de la actuación, que son dominicanas y nos representan con dignidad, mujeres fuertes. Bueno, pues decirle al mundo que sí, que hay mujeres actrices con la capacidad de estar en otro nivel. No es que no merezcamos estar aquí, claro que estamos aquí, pero colocar nuestro país a nivel internacional en cuanto a la actuación, pues es un logro. Lumi, de verdad, mi cariño, respeto y admiración siempre, corazón feliz de que estés aquí y de ver cada éxito y celebrarlo desde la distancia. Que las redes sociales nos acercan, pero uno en su ladito disfruta ver gente talentosa como tú con el éxito que has tenido aquí y con cada una de las obras de teatro que has hecho. Mira, Lumi, vi a través de las redes justamente la felicitación de Zoe, que es una dominicana que está bien posicionada. ¿Y cómo te sientes tú? Esa es la parte que me gustaría que me respondieras. ¿Cómo te sientes tú llevando parte de la historia de tu país y que eso sea lo que te dé el éxito que tienes en este momento? Transmitiendo lo que es parte de nuestra esencia como dominicanos y de esa historia. Bueno, yo no sé ni cómo explicarte cómo me siento. Para mí fue un honor tan grande. Yo estaba reposteando a las personas porque uno se debe a su público, ¿no? Y cuando yo recibía un halago de mi actuación en Hotel Coppelia, pues yo lo estaba reposteando y reposteando así como un momento de descanso ya después de haber agotado unas horas intensas de sesión de fotografía y todo eso y reuniones. Y veo que yo digo, pero no tengo los lentes, me pongo los lentes y digo, pero esta está verificada, esta cuenta, déjame ver quién es. Y cuando digo, soy saldaña, digo, soy saldaña. ¿En serio? Y le doy y dice, y voy a su cuenta y dice, soy saldaña con sus millones de seguidores. Digo yo, wow, no por los millones, sino porque yo admiro y respeto tanto a esta gran actriz que para mí es un honor, un reconocimiento. Porque hay que ser muy humilde, ¿no? Y ser muy grande para reconocer el talento de los demás. Y yo dije, no, pero esto yo lo voy a publicar, porque si yo he publicado otras cosas y le he dado reposts, ¿por qué a Zoe no? Entonces, me llené de orgullo y lo subí y le di las gracias. Me gustó mucho lo que ella me puso, que me escribió. Yo le dije primero gracias y ella me dijo, usted me hizo llorar, como usted, o sea, me halagó. Y para mí es un honor, de verdad. La moviste, la moviste. Sí, yo dije, Dianne, pero no puede ser posible. ¿Tú sabes por qué? Porque, Ibelka, en este caso me hiciste la pregunta. Para mí es como una satisfacción tan grande que puedan halagar mi vida. Por ejemplo, yo amo lo que hago y para mí eso es mi vida. Y que me halaguen por hacer lo que a mí me gusta, para mí es un honor, es un privilegio, de verdad que sí. Tengo a Mabel. Bueno, ya todos te hemos dado, bueno, faltaba yo por darte la bienvenida al programa, te hemos saludado y creo que el tema del respeto y la admiración es algo que está casi de más decirlo. Gracias, es mutuo. Pero me gustaría saber, dentro de tantos años en el arte y desdoblándote en tantas facetas, actuación, cine, teatro, imitaciones, me gustaría saber dentro de tantas facetas del humilizar, cuál ha sido la menos fácil, por no decir difícil, porque donde hay tanto talento nada es difícil o imposible, cuál ha sido tu faceta más difícil de lograr. La más difícil de lograr es ser madre, porque en cuanto a mi carrera, sí, criar sus hijos en una sociedad que cada día ocurren cosas muy deprimentes y para que ellos inculcarle los valores y que puedan crecer. Pero en cuanto a mi carrera no tengo, porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo vivo en cada momento, en cada escenario y cada oportunidad que a mí me dan es una bendición de hacer una obra de teatro, de poder hacer una película, de poder estar aquí en televisión, de poder transmitir. Transmitir es mi vida. Y ahí no tengo como dificultad. La imitación. No, no, no. Sí, pero también a veces... En la imitación, uno tiene que reconocer primero su capacidad, pero también sus limitaciones. No siempre uno puede hacer todo lo que uno quiere. Entonces, cuando tú reconoces eso, el producto que tú llevas, cuando tú tienes disciplina y pasión, entonces llega con una buena calidad al público. Lumi, cuando tú quieres hacer un personaje, por ejemplo, a la hora que mencionaba el tema de la imitación y de conocer sus limitaciones, ¿cómo tú lo pones a prueba? Por ejemplo, tú haces algún tipo de ritual. Concho, le veo a este personaje que va a hablar como sivaeño, como sureño, lleva peluca. ¿Tú te lo imaginas? ¿Haces una labor de quizás hacer un private screening, invitar a otros amigos, ver cómo funciona? ¿O tú lo lanzas y esperas la respuesta de la gente y en cuanto la crítica va cambiando? No, es una producción. Por ejemplo, lo primero que yo veo es a la actriz o a la figura que yo pueda imitar. Primero viene por el respeto y la admiración. Tú tienes que admirar y respetar mucho a una persona. No es que a la que tú no imites tú no respetas, pero en este caso sí. ¿Por qué el respeto? Porque para mí ridiculizar una figura es un irrespeto. O sea, yo tengo que llegar a una imitación casi perfecta que la figura se sienta halagada. Por ejemplo, como Charity, Charity, ¿verdad? En este caso. Dios mío. Primero empecé por la voz y yo dije, Dios mío, yo puedo besar a Charity, por empezar a la voz. Y entonces mis hijos me dicen, mami, un poquito más grave, un poquito más grave, así como que no se espienta. Y medio emocionada. Y entonces después yo voy buscando y digo, falta el maquillaje, falta esto. Pero de verdad, que para mí es un placer ser imitada. Ser imitada por Lumi Lizardo, que es la única en el mundo que me ha imitado a mí. A veces yo tengo un tiz nervioso, pero no importa. Y ya lo hace bien. Señor, es que es escándalo. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, yo hago con los personajes, de que respetándolo y respetando también mi nivel y mi capacidad de imitación. Porque ridiculizar a un artista no es bonito. ¿Te has retractado en un momento de decir, no, ese personaje ya no lo voy a hacer o a fulano no quiero llegar ahí? No, no, no me he retractado, no, 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 de verdad. Porque es que son grandes las figuras, muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, de la vieja fefa, la vieja fefa cada día. A mí me gusta que me imiten y sobre todo quiero que Lumi Lizardo haga la película mía. Que haga una buena historia, porque aquí conozco, nadie me sabe mi timing. Lumi, me gusta. O sea, todo lo vivo. Y en el caso, por ejemplo, de la resbalosa, que es un personaje que la gente le encanta. ¿Cómo tú manejas el que te tope con la gente en la calle y te diga, Lumi, ¿cómo que dice la resbalosa? O sea, ¿cómo tú manejas a la gente? Porque ese trabajo que tú hiciste para crear ese personaje y ese gusto, o sea, a la gente le encanta. Y yo sé que te tienen que parar en la calle. No, y perdón, hago una acotación ahí. Y es un personaje que tú haces que también es digno de imitar. No, y que yo me imagino que ya se ha topado con gente que le dice, ¡ay, mira, la resbalosa! Sí, una locura. Tú sabes que es verdad, hay muchas personas que me dicen, mira, yo voy para tal programa y te voy a imitar con la resbalosa. Tú me puedes mandar la música, yo se la mando, digo, dame tu email. Porque ayudar a las personas que tienen su capacidad, ¿verdad? Para la actuación es muy bueno. Pero en cuanto a la pregunta de cómo yo me manejo con esa persona, hay personas que me han escrito y dicen, Dígane, resbalosa, te vi en la película de Hotel Copé. O sea, ¿te refieren a Lumi como resbalosa? Sí, y yo digo, pero esto no tiene madre. Y yo digo, gracias, pero de verdad que mucha gente también espera. Yo soy como muy formal y soy tímida, aunque no lo crean, yo soy timidísima. Y cuando yo llego a un sitio, la gente se queda, digo, porque la gente espera que yo diga, ¡buena noche! ¡Eso, qué rico! ¿Cómo están todos? ¡Hola, mami! Yo no soy así. Yo no soy así. Entonces la gente espera y dice, pero dime esa entrada que tú hiciste. Digo, yo, ¿cómo estoy? A propósito de eso, Lumi, te vemos y vemos personajes, pero me gustaría que me describas, me autodescribas a Lumi Lizardo, desde afuera. Mírate en un espejo y descríbete de adentro hacia afuera. Tú sabes que es muy fácil para muchas personas describirse, ¿verdad? Porque uno dice todo lo bonito. Ajá, y todo lo bueno. Bueno, bonito y barato. Sería más bien, ¿quién y cómo es Lumi Lizardo? Yo te dije, yo soy tímida, soy muy apasionada, lo que te puedo decir, ¿verdad? Internamente. No puedo decirte que soy una buena persona, solo podría decir las personas que me rodean, ¿verdad? Porque es muy fácil para uno. Tengo un carácter fuerte, porque hay que tener temple y carácter para uno poder enfrentar la vida. O sea, la gente cuando te ve débil, abusa de ti y nada, o sea, soy una persona muy simple también. No sé qué más decirte. Soy así, apasionada. Lizablanco. Yo diría también que aparte de apasionada, usted es una mujer extremadamente bella, tiene estos hijos ya adultos, preciosos, pero tú te mantienes demasiado bien. Yo quiero saber cómo está el corazón de Lumi, porque es que me niego a creer que una mujer que está en su mejor momento, ya tiene dos hijos que ya hacen con su vida lo que entienden. Sí, profesionales. Pero, mi amor, ¿cómo te mantienes? Y Lumi, ¿para cuánto? Dime cómo está ese corazoncito, que yo sé que hay mucha gente que quiere saberlo. Sí, pero conocerte mucho a los hijos. Yo bebo mucho. Los hijos son preciosos. Yo bebo vino. Los hijos son preciosos. Para mantenerme. Porque yo estoy como el vino cada día, más buena que el caray. ¿Y es verdad? No, yo te digo, yo gracias por el halago, porque de una mujer bella, decirle a otra bella es mucho. Tú sabes, no todas reconocemos la belleza de las demás mujeres. Y ustedes son bellísimas, por dentro y por fuera, porque lo que uno tiene dentro lo refleja. y es la paz, es la tranquilidad el mundo está hecho FIFA ese es el coche es el coche bomba yo no la había visto ella es fuerte abandonó el poder tuyo no tiene madre yo creo que eso es como la paz la tranquilidad, la seguridad hace que eso se refleje internamente hay que tener paz el mundo está hecho, todo está ahí hay que disfrutarlo y hacer las cosas con pasión, hay que perdonar hay que pedir perdón, eso es lo que te va haciendo como liberándote, ¿verdad? y te va liberando a lo mejor de esa rudeza que tú tenías en el rostro esa vida tan fuerte y ya uno va como soltando, hay que soltar hay que dejar ir y hay que ser feliz y hay que hacer las cosas porque todo está ahí, simple ¿cuál es el mayor reto? pero tú me dijo si estabas soltera o si estabas comprometida dijo que lo votó, dijo que lo votó mira, tú sabes que en el camerino estuve diciendo que el anillo baby yo dije mira, vine tan rápido se me olvidó el anillo de casada porque cada vez que me preguntan mi marido ve y yo enseño el anillo digo, ay pero mi marido es tan bueno porque yo no digo el nombre pero él cree que es por él sí, pero nada yo estoy felizmente casada qué bella es por él es por él estoy felizmente casada hace muchos años con mi primer beso con mi primer novio gracias mi primer te quiero para que tú veas eso no se da muy a menudo pero sí qué historia más bella my love at first sight tu mayor reto Lumi como mamá el que trabaja en estos medios que tienen que hacer tantas cosas y aquí en República Dominicana que uno tiene que cantar bailar y despatillarse le quita tiempo a los hijos y cómo tú has devuelto ese tiempo y cuál ha sido ese reto el reto más grande que has tenido como mamá y como profesional para poder mezclar esas dos cosas tan importantes no me hablen de ciertos temas que yo lloro una cosa no me pueden hablar de mis hijos yo creo que las que tienen saben de lo que yo estoy diciendo pero yo por ejemplo he criado mis hijos muy muy cerca de mí tanto así que cuando yo iba a grabar mi programa los bueno yo entré a trabajar con él y tenía creo que tres meses o cuatro de nacida yo me la llevaba en mi macutico y Freddy la cogía la cargaba y yo iba a ensayar con la niña la niña conocía a Freddy fue creciendo Ryan yo también me lo llevaba para las grabaciones del programa para que estuvieran ahí y vieran a su madre trabajando y poder ser un ejemplo a imitar de mis hijos enseñarles que el trabajo dignifica que ser honesto consigo mismo y con todo lo que uno hace no tiene precio no hay no hay alguien que te pueda decir te voy a dar dos millones para que para que no seas honesta es que no tiene precio entonces que ellos aprendan eso a trabajar con dignidad a luchar por lo que quieren a entender que cuando yo no le dedico dos horas de mi tiempo es porque estoy trabajando para ellos y por ellos por eso me los llevaba aprendieron y nada están lanzando del mundo hoy Ryan es cineasta profesional egresado de la UAS Kun Laude y Lía es bailarina es actriz productora y ya estuvo en los escenarios de Broadway en musicales preparada en danza en canto en música o sea que no porque yo quise sino porque yo no hago de mis hijos una sombra de mí yo quiero que mis hijos vuelen pero inmediatamente ellos deciden lo que van a hacer pues yo los guío y los apoyo claro que sí Lumi volviendo a Hotel Coppelia y ahora que veo hablar tan bonito como hablas de tus hijos y de la crianza que le has dado el tema de desnudo en el cine se ha vuelto un tema del tapete por el hecho de que evidentemente la promoción anticipada o adelantada de la película fue lamentablemente las escenas virales que se hicieron piensas tú que piensas primero del desnudo y segundo harías tú un desnudo en el cine dominicano bueno mira yo pienso que el desnudo es tan importante como una escena de drama una escena de acción el desnudo tiene es parte de la actuación una actriz que asume un desnudo es la que tiene pasión por lo que hace es como cuando un médico está operando a un paciente y necesita salvarlo hay desnudos que se necesitan hacer para salvar la producción la película para que se vea plasmado el porqué siempre y cuando que el desnudo se maneje de una forma profesional como lo hizo José María Cabral en Hotel Coppelia yo haría un desnudo claro que sí siempre y cuando sea dirigida por un buen director y que sean justificadas esas escenas ¿me entiendes? que me cuiden porque hay que cuidarse el arte no tiene límites porque es interpretar como si fuera cierto que la gente se lo crea todo lo que se hizo ahí fue actuación pura interpretación dirigida muy bien manejada muy bien elaborado todo ahí no hubo nada de perversidad como la gente piensa de morbo creado no son historias y son desnudos que tienen que hacerse para que esa historia que están viendo se vea real porque es una mujer que obliga a estas mujeres que las tiene trancadas a que ejercen ese oficio con hombres que no son de sus vidas que no aman y eso es un abuso cuando te obligan a hacer algo así entonces hubo que hacerlo porque si hay actrices buenas porque hay que buscar de otro país para que hagan e interpreten esos papeles yo creo que merecen un aplauso de pie todas las actrices que hacen y tienen el coraje de hacer un desnudo todas las que lo hicieron Lía Briones Madison Madison Díaz Camila Santana todas las chicas que hicieron esto incluyendo Jazz Vila también que lo hizo Benny Hiraldo tú sabes o sea que hay varias escenas de desnudos sí sí porque son muchas mujeres son varias mujeres que están en ese burdel o en ese hotel que ya se convirtió en eso en un burdel para poder mantener ese hotel en pie esta mujer abusa de esas mujeres ¿eres tú esa mujer la que abusa? ¿eres tú la que dirige el hotel? sí, sí yo soy la dueña del hotel Coppelia entonces ella es quien manda ella es la que domina ella es quien controla cada movimiento y cada vida de las mujeres ¿cómo te sientes tú viendo quizás viéndote en el espejo de ese personaje que tiene que abusar de esa mujer en un momento donde se está peleando tanto por la igualdad por los derechos y por todo lo demás ¿cómo ves tú esa realidad de ese personaje? la realidad de este personaje ella vive en un mundo muy ajeno a lo que está pasando afuera ella siente que ella lo está haciendo bien ella siente que esas mujeres deben trabajar porque a lo mejor le deben favor de haberle dado techo, comida pero techo y comida que se le están ganando de una forma indignante o sea ella no entiende que hay que hay una palabra que se llama libertad y ella quiere mantener el hotel de pie con esas mujeres trabajando para ella o sea para ella y para su niño que ella tiene un hijo de una de las chicas que de las prostitutas ¿no? que estaba en el hotel que murió de parto y ella cría el niño y es el único la única persona que saca su pedacito humano que ella tiene en un momento determinado ¿qué tú piensas Lumi de la prostitución como uno como dicen de los trabajos más viejos porque en el teatro con la obra de Juan también te tocó ser parte como que de esa dura realidad ven las mujeres que tienen que dedicarse a eso y ahora aquí en Hotel Coppelia también ¿qué tú piensas de eso? ¿qué pienso de la prostitución que no debe existir? debe existir la educación que no sea una opción para la mujer tener que prostituirse para poder sobrevivir es lo que pienso ok hemos hablado de producciones yo quiero saber si por ejemplo cuando algún director productor te llama y te dice Lumi yo tengo este personaje para ti tú pones tus condiciones ¿hay alguna actriz o actor con el que tú dirías mira yo no quiero trabajar con fulano o fulana porque realmente tengo mis razones o sea hay algún talento con el que tú hay condiciones además de cuarto ¿cuáles son las condiciones para contratar a Lumi no, no después que yo estudio el libreto que veo la historia que sé y que profundizo en la construcción del personaje el personaje debe gustarme como me gustó Judith en Hotel Coppelia que me embrujó me enamoró me gustó porque tiene una tiene unas líneas unas curvas de emociones que debe mantener un poder una fuerza un coraje y un no y un no me voy a dar por vencida el control las condiciones son mínimas porque lo menos que puede exigir una persona es respeto un profesional de verdad no se niega a trabajar con otro profesional al lado si hay respeto ¿me entiendes? es lo único que yo que yo exijo respeto y ya la negociación de cuánto es el merudillo eso es lo primero mira tengo tanto pero te quiero a ti entonces uno dice pero ven déjame ver la historia a ver si me enamoro pero basta fulana no tengo problema pero que me respete Lumi ahora que hablamos de dinero y hablamos de historia habría una historia que quizás tú no hayas hecho todavía en el cine que tú la harías de gratis si me cae tal personaje yo lo hago hasta de gratis hay un personaje así soñado por Lumi Lizardo pero a quien yo se lo haría de gratis pero no a alguien que tenga cuarto mi amor me refiero a ese personaje que tú dices oye si me cae la princesa de tal cosa la novia de tal loco o sea si me llaman de Hollywood te dicen mira no si te llaman de Hollywood cobrate un cuarto un cameo dinero un personaje que te falte así me faltan todos ¿cuáles yo he hecho? ¿cuántas películas yo tengo? ¿100? no tengo como 3 y esta es la primer no porque no solamente has hecho cine sino que también has hecho teatro si he hecho teatro pero ¿qué yo te puedo decir? un personaje no es que es que la esencia del personaje es lo que me llama la atención no puedo decirte que una mujer abusada yo quisiera ser a lo mejor lo hago malísimo ¿verdad? o yo quiero hacer una madame una princesa no, no, no no sé cualquier papel que a mí pueda interesarme que sea digno de interpretar pues yo lo acepto hablando de interpretar papeles perdón a mí tu opinión acerca del trabajo de dirección de José María Cabral veo que José María hace un trabajo muy muy cinematográfico muy de lo que llamamos de festivales o sea tiene una línea muy marcada y es me llama mucho la atención que quizás siendo tan joven domine tanto el lenguaje cinematográfico y logre una atmósfera que los actores se sienten tan como trabajando con él tu opinión te merece mira José María es de los pocos directores que a lo mejor si digo que es el único puede ser que sea que siente siente como como de como si él fuera actor para un buen director hacer una buena dirección tiene que sentir y saber que las emociones no tienen un botoncito que diga llorar sentir amar correr no son emociones que se trabajan y así él trabajó por lo menos en mi caso me trabajó con cada emoción ubicándome mira Lumi ahora aquí es donde ella tal cosa viene de atrás pero viene con un sentimiento cargado no dije mira ya pasó esto ame esto ahora ella está aquí en esta escena no 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 José María trabaja las emociones trabaja el actor y te sientes cómodo porque tú sabes que estás trabajando no con una persona improvisada sino con una persona que sabe lo que está haciendo y una buena actuación acompañada de una buena dirección da un buen resultado un buen resultado y Belcaro así Lumi la pandemia nos dejó un aprendizaje a cada uno ¿qué te deja a ti como ser humano todo este proceso que el mundo tuvo que vivir y que sigue viviendo actualmente? valorar la vida ¿qué miedo nos dio todavía estamos con miedo de haber perdido amigos grandes amigos y grandes seres humanos de la humanidad ¿cuántas personas se fueron por esto? ¿quién no sintió miedo de irse? el miedo más grande fue morir pero también morir y tú dices Dios mío estoy bien contigo necesito saber quiero estar bien contigo para cuando me toque irme de este mundo irme en paz eso ¿qué le falta a Lumi Lizardo? me imagino que tienes algún anhelo y va de la mano con la pregunta que te hizo René pero un poco más abierta la pregunta no necesariamente con condiciones ¿qué desea Lumi Lizardo antes de ya dejar el mundo terrenal hacer de forma artística? de forma artística wow qué pregunta más profunda que yo no sé ni cómo contestarte porque eso es demasiado de forma artística ¿qué yo puedo anhelar en mi carrera? poder llegar lo más alto posible y sentir que todos sientan orgullo de que soy una dominicana que ha logrado llegar donde quería y lejos quizá antes de que quizá Lumi hay dominicanos triunfantes te voy a poner por ejemplo el caso de David Ortiz como pelotero que a raíz del incidente ocurrido donde casi pierde la vida es que él entonces nota la grandeza y lo mucho que la gente lo quería y lo grande que era en Boston en Estados Unidos y obviamente en República Dominicana entonces te pongo este ejemplo para decirte que quizá aunque tú recibas muchos halagos muchas muestras de cariño como desde que llegaste te voy a poner un ejemplo también contigo cuando llegaste antes de iniciar una pregunta todas te halagamos antes de iniciar eso no es usual usted saluda usted da la bienvenida pero se reconoce el talento humildemente entonces volviendo quizá Lumi Lizardo no se ha dado cuenta qué tan grande es para República Dominicana lo has sentido has sentido el amor de tu pueblo así que tú digas wow me siento grande no fue en vano mi trabajo de tantos años y el que falta lo he sentido de más o sea soy estoy agradecida inmensamente de Dios por por haber puesto estos talentos en mí y en un momento me sentí sola tú sabes que yo le dije a Dios sinceramente le dije Dios mío viene viene algo fuerte y yo tengo yo sé que yo tengo que hacer relaciones públicas pero aquí en busco cuánto le pago con qué cuento y le dije a Dios estoy en tus manos y Dios fue mi relacionador público tan fuerte que movió al país y dijo tú no necesitas pagar porque los talentos que yo te he dado son demasiado grandes y la gente lo ve y la gente lo vio y me lo ha demostrado y no no necesité porque la prensa se desbordó y se desbordó el pueblo tanto a nivel nacional como internacional y eso vivo agradecida de eso de verdad que sí yo quiero a través de este programa agradecerle al pueblo dominicano tanto los que residen aquí como en cualquier parte del mundo que han valorado el trabajo mío mis talentos y me han demostrado tanto afecto tanto cariño tanto apoyo que no yo no todavía no tengo tiempo de disfrutarlo en serio que estoy en un momento de mi vida profesional que yo me pellizco y yo no lo creo pero Dios es el responsable de lo que está pasando en mi vida y falta más sí falta mucho más señores soy llorona no me hagan caso esta película entiendo que será el trampolín que faltaba quizás para que ya tú llegue a otro nivel sí pero que no sea solo para mí sino para el cine también para el cine dominicano evidentemente recuerda entonces cuando va al cine porque sabemos que está en streaming en HBO Max HBO Max está también en otras plataformas como son Hulu y está en Amazon Prime ok y entonces tenemos un estreno ya a partir del 15 de este mes Hotel Coppelia pueden verlo en el cine en la pantalla gigante yo llamo a las personas al mundo que vayan a ver esto en pantalla gigante para que no se pierdan un solo detalle y de esa manera bueno pues el cine se sienta respaldado y sienta que el dominicano sí goza de nuestras películas en el lugar exacto para ellas que es en el cine dominicano gracias Lume por abrirte a contarnos un poco de tu emoción a mostrarnos cómo te sientes y a venir en un momento también que tienes abrazado ahí el éxito y que estás llena de elogios y bien merecidos que son así que éxitos para ti éxitos para todo que está en la película a los dominicanos que apoyemos pues esta producción que se ha hecho con mucho cariño que se ha hecho con mucha pasión y que es un gran esfuerzo de un grupete de gente que se involucra en hacer esa película así que voy a una pausa comercial pero a regreso atención damas manden a los caballeros a buscar cosas por ahí no sé cuánto porque el terreno se le pone bien a ustedes dice Elisa Blanco un taquito de ojo yo sabía que tú me ibas a mencionar pero es que vamos a la gran final de Mister Turismo al regreso de esta pausa comercial no te muevas te dieron propina volteate por jabladora te voy a multar con esto mira yo me voy hasta que esto se resuelva las cosas están cambiando y yo digo vamos a tomar este sitio como comando central de la revolución aquí todo sigue igual ¿me entiendes? la nación americana no puede y no permitir el establecimiento de otro gobierno comunista dijo que hay un grupo de animales buscando poder pero que hay que enfrentarlo sin miedo